Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio piel Si ella canta, mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la amigo Si está junto a mí Si está junto a mí En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Que Dios te proteja y te bendiga siempre Que seas muy feliz en tu matrimonio con Karen Que su amor perdure para siempre Gracias Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza De verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Karencilla, hija mía Hoy es un día muy especial para nosotros Espero que estés muy bien, mi amor Casada, hasta hoy entregamos responsabilidad Espero que te vaya bien, mamá En el matrimonio, oye Que compras muchos, muchos amigos Hoy te bendigo en el nombre de Hashem Te deseo lo mejor del mundo Porque sé que eres una buena hija, una buena mujer Y vas a ser una buena madre y una buena esposa Te bendigo, te regalo el Salmo 145 Y que el Eterno siempre está en tu corazón En medio de tu hogar No te apartes nunca de ella Tú sabes que te quiero y que siempre te salaría a tu lado Cómo duele cuando falta Vivo por ella en un ombra Cómo brilla fuerte y alza Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más neblas de espanto Vivo por ella y nadie más En virtud autoridad a venir por el estado de California Yo los declaro esposo y esposa Puedes llegar tu matrimonio con un beso Es mi espanto y feliz Es de un palco contra un mar Vivo por ella y nadie más En virtud autoridad a venir por el estado de California Vivo por ella y nadie más Cada día me voy a conquistar